Hola muy buenas amiguetes del Cine y el Buen Humor Hoy vamos a continuar con la crítica de la película de terror Hellfest El crítico de cine En la crítica anterior vimos al asesino acosar repetidamente al grupo de protagonistas pero sin matar a ninguno Aunque mató a una niñata, que por algo se empieza A todo esto los tontopollas se disponen a ir a Muertolandia No me creo que la protagonista no lo haya escuchado Si es que está al lado y no ha bajado la voz O se ha hecho la loca o yo no sé A todo esto yo también quiero que me toquen Ahora en serio, yo veo lo siguiente Y hay algo que no me cuadra A ver, ¿pa' qué te vas a gastar dinero en un puto peluche? Si ya sabes que vas a follar Si es que es tontería No tienes que demostrar nada ahí Lo tienes que demostrar en la cama No dejar la mitad Ahí es donde demuestras tenerla en cuenta No regalando el puto peluche Que encima te cuesta pasta, idiota El chaval ha dicho que se va a comprar un peluche Pero es tan sumamente cutre, ¿vale? Que se vuelva el sitio este donde ha estado ahí lanzando cosas así Y no ha acertado ni una puta mierda No para comprar un peluche Sino para ver si se lo regalan No se puede ser más cutre, tío Es que no se puede Por suerte o por desgracia Ve a un trabajador salir de un almacén Donde se ve que se guardan los peluches Y pues para allá que se va Vale, ya hemos visto que hay más actores en el festival este Que extras en el Señor de los Anillos Las cosas como son, ¿vale? Sin embargo, tío No hay ni un puto seguridad En serio Que es la segunda vez que se meten por un sitio Donde nos deberían de meterse Y no hay nadie que se lo impida Joder Que el Hellfest este Es menos seguro que una piscina llena de gremlins Mientras tanto Los demás tontopollas Están haciendo cola para ir A Muertolandia ¿Por qué hacemos cola para las atracciones? Creía que íbamos a los laberintos Ve Esta es la única atracción que te lleva a Muertolandia Es la mejor manera de llegar allí A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es? ¿La única atracción para ir O la mejor manera de llegar? Coño O sea, o la mejor O la única manera ¿Vale? O sea, pero la única significa única Y la mejor significa que hay más Coño A ver si nos aclaramos un poquito Mientras tanto El tontopolla Ojito derecho De la protagonista ¿Vale? Está en almacén Buscando peluches Ahí a lo cutre Muy bien, muy bien Todo un ejemplo a seguir Para cualquier chaval Que esté mirando la peli Que a todo esto ¿Qué puta manera de guardar los peluches Es esa? En taquillas Tío En serio me lo estás contando El problemilla Es que todo en esta vida Tiene un precio Y el precio de ese peluche Le va a salir muy caro Pero mucho Menos el tontopo Y a este todos sabemos Que el precio del peluche Este es la muerte ¿Vale? Incluso si él lo intenta evitar ¿Se puede saber Qué cojones te pasa? Mirad que yo he visto Películas porno O sea, muchas O sea, tantas Que tú me preguntas ¿Quién es tu actriz favorita? ¿No? Yo te digo Meryl Streep Beth Davis Y Mia Khalifa Que he visto muchas He visto muchas porno Bueno, pues con todas Películas porno Que he visto yo ¿Vale? Mirad que he visto Gargantas profundas ahí Venga el pollazo Venga el pollazo Venga el pollazo Pero en plan bestia Pues nunca he visto yo Partir ahí Una tráquea Como en esta peli En la vida ¿Eh? Y venga el pollazo Nunca En la vida En la vida he visto yo Partir una tráquea Y aquí Plas A la primera Yo no quiero decir nada Pero el que vale Vale Y este tío para matar Vale Vale Pero bueno Vamos a ver ya Cómo lo matan De una puta vez Que sé que lo estáis deseando Un poquito forzado Un poquito forzado Que esa puta mierda O sea Eso sea Es que Es que es pa' flipar Es pa' flipar Yo creo que después De una escena más forzada Que la disculpa De un cura ¿Vale? Me merezco Un pequeño intermedio A todo esto No quería decir nada Pero es que Tengo que decirlo Tengo que decirlo Fijaros en este cartel Para hacer más de media hora de cola Es estar subnormales No Lo siguiente El asesino Vale Que aunque llame mucho la atención Tiene pinta de listo Pues le roba el móvil Al tonto polla muerto Para hablar con la protagonista Niñanista Protagonista Ahora sí Mira qué sonrisita le ha salido Qué sonrisita Ya veréis la decepción Que se va a llevar Cuando se dé cuenta De que la sorpresa Es un cuchillo Y no una verga Como los otros Son súper colegas Pues dejan a las protagonistas Subirse sobre la atracción Que es el hijo de puta ¿Qué? Oye No 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 Gabin nos ha prometido Que iba a venir No pasa nada No pasa nada Enseguida viene No, Nat Espera No, no En serio Oye Gabin nos encontrará al otro lado Sí Fijo que no Te lo prometo A ver ¿Cómo se van a encontrar a Gabin? Al otro puto lado ¿Vale? Si el único sitio para ir Es la atracción esa ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no No tiene sentido Ah, hostia Claro Porque está muerto Ivana Muertolandia La negra sabe algo La negra sabe algo Como ya he dicho La protagonista Entra sola Y los demás Pues entran en pareja ¿En serio se gastan una pasta Para entrar ahí al parque A disfrutar Y en lugar de estar ahí Aprovechando las cosas Y viendo los sustos Y viviendo el momento Se pueden enrollarse ¿Tan subnormales o qué? Esto es como la gente Esta subnormal Que se gasta 10 euros En ir al cine Para besarse O sea No me gasto 10 euros Para follar Me lo voy a gastar Para besarme ¿Que no tenéis sitios Para besaros gratis o qué? ¿Imbéciles? ¿Que sois imbéciles? De repente La protagonista Que mira que es desgraciada Se le para la atracción Y le aparece el asesino ¡Seguridad! Algo tenemos claro Con los menios Que le está pegando A la barra esa Podemos asegurar Que la atracción Es segura Bueno Todo lo segura Que puede ser Si no fuera Porque hay un asesino De repente La protagonista Aparece con el asesino Encima Y se quedan todos flipando Encima No dentro Y se quedan Más flipando todavía Cuando ven que hay Más de uno Acabáis de entrar En muertolandia El otro Os guiará En vuestro viaje Es pasada Es brillante ¿Que queréis que os diga? Yo hubiera preferido Que hubieran sido Todos asesinos Y hubieran hecho Una puta carnicería Por ser algún tonto Poyas Que no se ha enterado De lo que ha pasado Que seguro que hay Más de uno El chinorri Nos lo explica De puta madre Forma parte De la atracción ¿Lo veis? Simulan una avería Y luego se suben Con uno de los que viajan Solos Y son cojonantes Me muero de miedo Gilipollas Terrorísticamente increíble Casi me muero de miedo Dice Casi Lo que casi hace Es arrancar la barra De seguridad También iba a decir Que lo que casi hace Es mearse encima Pero mejor lo que quieras Al que eso lo ha hecho Hasta aquí La crítica de hoy La semana que viene Veremos cuantos más Pierden la puta cabeza Y recordar Que para ver buen cine Primero hay que tragar Mucha mierda Yo me quiero perder Oh, picazos a granel No tengo cobertura Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez